¿Qué es la evolución de la tecnología de radio? ¿Qué es la evolución de la tecnología de radio? ¿Qué es la evolución de la tecnología de radio? ¿Qué es la evolución de la tecnología de radio? ¿Qué es la evolución de la tecnología de radio? ¿Qué es la evolución de la tecnología de radio? ¿Qué es la evolución de la tecnología de radio? ¿Qué es la evolución de la tecnología de radio? ¿Qué es la evolución de la tecnología de radio? ¿Qué es la evolución de la tecnología de radio? ¿Qué es la evolución de la tecnología de radio? ¿Qué es la evolución de la tecnología de radio? ¿Qué es la evolución de la tecnología de radio? ¿Qué es la evolución de la tecnología de radio? ¿Qué es la evolución de la tecnología de radio? ¿Qué es la evolución de la tecnología de radio? a la menos 7. Menores de 1 por 10 a la menos 7 y ya estamos llevando los varios 6. De hecho, 10 a la menos 10. 10 a la menos 10 está acá. 10 a la menos 10 está acá. 10 a la menos Voy a quitar esto un momento. Me voy a regresar a lo que siempre pudimos abrir ayer. No, sí pudimos ver pero ya fuera de clase. ¡Fuera de programa! Pudimos ver en este programa. Es un programa muy ligito. El sistema operativo que tengo en esta es Windows 7. Y este programa era para... No, no tanto. ¡Oh, sí! 98, este... 2000, milenio. Bueno, vemos ahí que no se alcanza a ver muy bien. Vamos a cambiar entonces la representación de la molécula, palitos y bolitas. ¿Cuánto? ¿Por qué? Tenemos aquí... Juan, voy a cambiar la representación para ver los árboles. Los orbitales. ¿Conocen esta representación, no? CPK. ¿Por qué se llama CPK? ¿Por qué? Porque en este tipo de modelos, molécula de los resultados, los que enseñaron fueron a Cori, Pauling... Bueno, recuerdo la primera y la tercera no las conocen, pero a Pauling sí. Con el Inus, una de las... ¿Eso ya los han visto? Bueno, antes eran de plástico. Ahora son virtuales. Tenemos aquí, entonces, átomos de oxígeno. Tenemos átomos de... ¿Con qué necesitamos el azul? El azul es el nitrógeno. Átomos de... Átomos de... Carbono. Carbono. Así es de fácil encontrarlo. Alcántono. Tenemos... ...con plantas, no sé si queríamos ver... ...con el verde. Aunque en estos modelos, el verde... ...siene para representar los árboles. Es un código de colores. Que diseñaron Cori, Pauling, Cosme. Con el que, eh... ...al átomo de hidrógeno... ...le representa... Por eso luego en sus libros de química, de bioquímica, vienen a moléculas de varios colores. Mucho peor porque por ahí luego meten software educativo... ...de química. Y si vieron los modelos de... ...muy bonitos, pero vienen de colores conocidos. Hay unas reglas establecidas por Ryan Park... ...para representación gráfica de él. Entonces... ¿Qué es eso? Estos son los orbitales. Los orbitales, por supuesto, son las regiones que ocupan los electrones. Entonces... ...cambiamos la representación a esto... ...encontramos... ...encontramos... ... ...que sería el esqueleto... ...esa molécula que es, por lo mismo... ...cuЖawa... Las distancias, si se fijan, vamos a pasarlo al otro modelo para poder ver bien las distancias de los átomos. Las distancias entre los átomos, ¿cuánto miden? Las distancias entre los átomos, ¿cuánto miden? Las distancias entre los átomos, ¿cuántas palabras? 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 Y de hecho, desde finales del siglo XX, dos únicos a los que les dieron en el premio noveno. De hecho, uno de ellos ha sido el premio noveno. Bueno, la persona que ha sido más joven en el premio noveno. El premio noveno precisamente por usar... Rayos X para ver las estructuras, ¿no? Para definir la posición de los átomos de una molécula. Entonces, Lawrence Braff y su padre fueron quienes desarrollaron todos los principios para poder mediante espectroscopía de rayos X, no se le llamaba así. Entonces, para poder hacer esto, las moléculas a estudiar debían estar en forma de cristales. Deberían ser cristales sólidos. Cristales muy legulares, como que sería muy fácil de estudiar. Sería... Sería así. No sepa por qué. C, D, N, A. C, D, N, A. C, D, N, A. C, D, N, A. Los cristales... Los primeros cristales que se usaron para tener estructura química fueron cristales muy cínicos. Entonces, fue a través de eso que se pudo empezar a estudiar ya la estructura molecular de la materia usando luz de rayos X. ¿Por qué luz de rayos X? Porque su longitud de onda, en consecuencia, corresponde a la energía de los enlaces. En particular, los enlaces. Las magnitudes de las moléculas, por ejemplo, de aquí, el tamaño de los orbitales, de a los orbitales, de acá, etc. Estas magnitudes... Ya están en la orden de 10 a la menos 9, 10 a la menos 7, más o menos. Entonces, ¿con qué luz podemos ver a la molécula? A escala molecular. ¿Por qué? La violencia. La violencia. La violencia. La violencia. Incluso vemos ya la energía de los enlaces. Por ejemplo, enlaces pi. Y mientras más electrones pi o más enlaces pi tenga, la estructura electrónica y la energía de esos enlaces va correspondiendo a regiones más hacia el rojo de este punto. Ahora, eso es la energía de los electrones formando enlaces. Los enlaces más profundos, los núcleos atómicos, y los electrones en los orbitales. Entonces, ¿cómo están unidos los electrones de un ángulo y un átomo con los electrones de otro átomo?